Paso a dar el mensaje, el mensaje que damos a los neolardenses es que la campaña, nuestra campaña a diputados federal por el primer distrito electoral de Tamaulipas sigue en pie de lucha porque sabemos, tenemos la absoluta certeza de que ganamos la elección y el próximo miércoles vamos a demostrarlo, vamos a iniciar este proceso de demostración con elementos, con fundamentos y se los vamos a transmitir a los ciudadanos que tienen el derecho a conocer la verdad. Vamos a impugnar la elección el próximo miércoles porque tenemos el fundamento y la facultad para hacerlo y para que proceda esta impugnación porque descubrimos en diferentes casillas distorsiones de la votación de la pasada corta. Entonces vamos a limpiar la elección, la vamos a ganar en la mesa lo que ganamos en las urnas porque respetamos a cabalidad la voluntad del pueblo de Noglareo porque un fraude más no lo vamos a permitir y porque los ciudadanos que se arriesgaron, que salieron a votar, que participaron, tienen el derecho a que se defienda este triunfo electoral que tuvimos y que vamos a demostrar en esta semana siguiente.